¿Cómo están amigos? Bienvenidos, seamos gente de YouTube Estoy aquí con un nuevo video para el canal de Game of Thrones Y bueno, que hace un excelente Tengo muchas cosas planeras que hacer Entra bien y yo me voy a hacer un tatuaje para subir en canciones O en canciones por todas y en canciones Esa es la hermosa, ¿cómo está? Y es muy bien ¡Oh! Es una tinta, es preciosa No Ya, en fin vamos a ver, voy a ganar mi carro Aquí está mi carro ¡Oh yeah! Este carro de CJ CJ Pues más mejor Uh, no quiero tocar ese rojo Para que sea que no Ya no quiero verlo Ya no quiero verlo No sé ni si no voy La verdad es verdad Pero de que no quiero hacer un tatuaje No quiero hacer un tatuaje Un tatuaje Y bueno, ahora es cambio de dinero de la cámara A ver Un tatuaje de donde estoy listo La cámara de la cámara de la cámara Ahora se me va a tratar de hacer un tatuaje Esto en inglés Siempre uso trucos Nunca juego limpio Siempre uso trucos Sin usar trucos Que ya no me dieron Y cuando le dieron La cifra que se le dejaron Se cansó Y bueno, aquí esta, acá dos Este es el tatuaje me avanzo mucho en la historia vamos a avanzar más vamos a hacer con la tatuaja no, este tatuaje no me gusta este pues no es el todo de mi preferencia creo que no se ve en mi cámara pero soy aquí africana el besito filoafricano me gusta me gusta un poco a ver, mi espalda a ver este 450 pesos no me alcanza para lo que quiero en la espalda, pectoral izquierdo a ver este ahí está bonito vectoral derecho este es el vestido de los santos ahí está y bueno, eso fue todo la me hicieron mis tatuajes no pienso vestir así ya hay que tiene unas cien calzones y bueno una que van a hacer creo que el vestido de trabajo es la loot vamos a ir a con ah, le voy a presentar un mister no sé si les guste no sé si les guste es un mister que les cubre por ahí lo primero que tienen que hacer es subirse a esta silla a esta silla ay no no, no quiero perdir pero si suben a esta silla acá no, no sé yo no, no sé yo sí, no me sé el truco por si yo te sube ah, no te espero de ti porque siempre te sientes acá no, no, no te espero de ti no, no te espero de ti no, no te espero de ti pero en este caso vas a comer pollo pizza, te voy a decir no, a ver este doble de dibujo si es que a la cara te decía si a te cogeas tan amable a una a una le hice un bigotito al cj a la cara no sé si se vea la cara aquí está no a ver tengo una cámara que tiene 14 fotos no sé cómo veo la cámara para 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 una especie de cámara no sé cómo veo la cámara para una especie de cámara no sé cómo veo la cámara que tengo 10 manos de la pistola oh dios mío dios mío dios mío dios mío dios mío ah, sea, me voy ya no me voy hija bueno no sé qué hacer meter en play empieza a ser la estupidez la verdad ¡Aaah! Toma, te respetame, bájate como todo lo no he hecho. ¡Pum! Bájate del auto, estoy chiquitín, más de la película. Toma. Toma, toma, toma. A ver, para que se te quite lo baboso. Tomate. Ups, yo no quería matarte. Aquí no pasó nada, le he puesto a promotito. ¡PAL FACEBOOK! Si, detente. Ah, por cierto, hoy eso no es madre de la ciudad. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mi pio del hijo! La verdad, no sé. Yo quiero... Tuve el chido que pude activar un poco, pero... No tengo, este... Estoy hablando con una tableta, y con esta tableta... La verdad es que... Si tuviera tu tableta grabar con ese con otra, pues... Yo tengo esta tableta, pero no tiene batería. Y no encuentro su cargador. Por eso me estoy con la tableta. No sé si cuate ya se había alcanzado, pero no sé. No sé si cuate ya se había alcanzado, pero no sé. Y también podría comprar más, pero como no avanzó ni la historia... Pero no sé... A ver qué es esto... ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Chico vivo! ¡A vivo! ¡A vivo! ¡Vivo vivo! No sé de qué hace la tira, pero yo no sé cómo. En un... Hizo otro video de Jatas Andrés. Luego casi no se subió porque está cancelado. Se cancela por el ruido casi en la casa y porque... En esa ocasión, llegaron a menos familiares... A muchos familiares de Numa. Y no pueden interrumpir, no se está dando ahí, sino aquí, sino en esta. Por eso se canceló, pero hoy ya tengo algo en el juicio. Y cuando me refiero a algo, me refiero a algo porque el otro día sigue su papá, ¿no? La verdad sí que me vine a meter acá porque no era... ya no puedo salir acá. el muro que descanse es dinero, el muro de CJ tengo mas juegos soltados, este es un rindis mandes y a la vez voy a mostrar mis juegos que tengo para el xbox tengo que dejar que atrapado a la figura creo, no se si me acuerdo de hacer trucos pero hoy si voy a mostrar si puedo hacer trucos a ver como se hace trucos, a ver si me acuerdo voy a mostrar si no no me sabía, no me acuerdo del chiquillo super lindo CJ no me importa ya estoy aquí perdido ya no se que hacer voy a suicidarme pero no se como suicidarme asi que voy a esperar el balón cerca a ver si así por que me quedo sin bala por que me quedo sin bala voy a mostrar una camara y un bate voy a esperar creo que veo la luz corre CJ corre negro no se que no se cansó y se se cansado estoy se corre CJ corre CJ corre CJ corre CJ corre CJ ¡No, no, no! ¡Ay! ¡No, no! ¡Ah! ¡Se movió la cámara! Bueno, he hecho el juego No sé ni para qué me meto acá Al menos que reinicie la partida A ver, estadísticas Información Inicia partida, ¿no? Relar, inicio de partida Cargar partida Cargar partida Cargar partida Vamos a cargar la nueva partida Vamos 10 minutos No más Llegamos a 12 minutos Y Y vamos a lo que vendría siendo mis juegos De... Que tengo instalados en la memoria La verdad estoy acá Porque acabo de tener una misión Que fue, no sé si sepan Que misionera, pero creo que con una llamada que me voy a llegar de smoke Vamos a ver que misión va a ser Creo A ver, vamos a contestar a Smoke Vamos a saltar la llamada Smoke Sweet Creo que era Sweet, sí, ¿no? Bueno, ahí está No sé si conozcan esta misión Pero ahí está Y cuando llegamos a 12 minutos Va a ser segundos extras Y... 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 Bueno, creo que hasta que llegó este game Dije que hasta 12 minutos Pero me llevo Voy creo que voy a subir otro Ahorita termina este game Y subo otro No sé Creo que voy a subir De... Campaña de un juego No sé de cuál Bueno, primero te voy a decir Lo voy a dejar de San Andrés Los días van a ser Dejar de San Andrés random Vamos a hacer travesuras Y los sábados va a hacer campaña Así es, voy a borrar esta partida Y voy a jugar la campaña, ¿no? Así que pues les haya gustado Ahora vamos con Mis juegos Lo que deberían siendo Para el Xbox Tenemos que tener instalados ahí No me pueden agregar a un GamerTag Porque ya se me acabó mi... Mi Xbox Live Gold Pero salió en el Drip 07... Alón Drip 07288 Que se llama Y bueno, vamos a darle a mis juegos Los juegos que tengo aquí son Assassin's Creed 4 No sé si se vea Pero ahí está Ahí le voy a poner la imagen Assassin's Creed 4 Battlefield Battle Company 2 Battle Stands Pacific Bioshock Infinity Demo de Destiny Doritos Crash Coast 2 Gears of War 3 Gears of War Chicken Man Este... Halo Reach Happy Wars Huge Coast 2 Plantas Contra Zombies Y Tomb Raider La verdad son todos los que tengo Vamos a la próxima Chaito... Wee... Wee...